Los tres mejores miradores de Pereira y Dos Quebradas, el número uno te va a encantar. En el puesto número 3 se ubica el Mirador de Altagracia, con esta espectacular torre desde donde se pueden divisar 12 municipios del Eje Capetero y el Norte del Valle. La vista desde lo más alto es increíble, y lo mejor de todo es que en la plazoleta principal puedes elegir una gran variedad de productos y de paso apoyas a los emprendedores locales. En la segunda posición tenemos al Mirador del Tambo, un lugar espectacular en medio de la carretera desde donde se puede divisar este espectacular puente helicoidal, acompañado de este imponente paisaje con una vista de gran parte de la ciudad. Mirar el atardecer desde aquí, mientras disfrutas de un delicioso café, está a otro nivel. En el puesto número 1 se encuentra el Mirador de Canceles, y es que la vista es absolutamente increíble. Desde su parte más alta se puede divisar toda la ciudad con una vista de 360 grados. Y lo mejor de todo es que la decoración con esta bandera gigante hace que nos sintamos muy orgullosos de vivir en este paraíso llamado Pereira. Definitivamente, este lugar es espectacular. ¡Ey! Y ya que conoces estos tres miradores, ¿cuál es el que más te gustó de todos? ¡Te leo en los comentarios!